Ok, hablando de Aries un poco más a profundidad, no sólo de características o de comportamientos, sino adentrándonos un poco más en el ser de las personas nativas de Aries. Bueno, comprendemos a Aries en un periodo, a las personas que nacieron en un periodo del 21 de marzo al 21 de abril. Ok, es por supuesto el primer signo del Zodíaco. Bueno, hablando de Aries hay algo muy importante y es el tema de la voluntad. La voluntad es ese impulso, pero es un impulso ciego, es una energía bastante ciega. Es decir, la voluntad es nada más el empuje, el arranque, la potencia. Pero en realidad puede lo que te incita a ir hacia adelante, a ir más allá. Pero en sí no es algo que en un principio sepas hacia dónde. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Pues de que todos los arianos, por lo general, tienen a lo largo de su vida esta inquietud de ir hacia allá, de ir más allá de lo que tienen. Es un impulso. Pero dependiendo de cada individuo, de cada persona de Aries y sus demás aspectos en la carta natal, va a encaminarse la dirección. Y esto puede ser una dirección negativa o una dirección positiva. La voluntad es en sí, no es ni mala ni buena. Es simplemente voluntad. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener un impulso de matar a alguien. Y ahí tuvo que haber existido una idea previa. Y después la voluntad fuerte, la voluntad dominante que me lleve a ejecutar esta acción. O bien, pude haber tenido la voluntad de, no lo sé, de destacarme en cierta profesión. Y voy a tener esa voluntad para ejecutar y no descansar hasta haber logrado alguna profesión. Entonces, por eso te digo, la voluntad no solo pertenece a lo negativo o a lo positivo, sino es ciega. A eso me refiero. Entonces, si tú eres una persona de Aries, seguramente muy constantemente en tu vida tienes estas ganas de hacer cosas distintas, de avanzar y todo. Pero si te darás cuenta, muchas de tus acciones fueron ciegas. No pensaste en las consecuencias tanto. No te sentaste a premeditarlo, sino actuaste nada más. Y es ahí donde a veces se cometen grandísimos errores. Por eso sí considero que es muy importante hablar de este tema de la voluntad. Porque en los Aries es muy común esta energía siempre latente, ¿no? De hacer cosas, pero sin pensarlas, ¿no? De actuar sin pensar. Y después, en algunas ocasiones, pues caer en el arrepentimiento. Que a veces puede ser que esté a tiempo o puede ser que ya sea demasiado tarde. Entonces, lo importante de esto, mira. Las personas de Aries siempre van a tener este enfrentamiento con el otro, ¿sí? A lo largo de la vida siempre va a haber un enfrentamiento por parte de Aries con los demás. Sí, es Aries contra el mundo. ¿Por qué? Porque Aries no se acata tan fácilmente a las normas ya establecidas, ¿no? A los límites. Claro que va a depender mucho del signo ascendente, del signo lunar y otros aspectos en la carta que menciono normalmente. Pero que tienen una influencia que puede frenar esta actitud de lucha, pero que en ocasiones también la puede incentivar. Y entonces notamos a una persona que puede llegar a ser o bien bastante peligrosa o en otro punto bastante débil, ¿no? Pero recordemos que Aries es bastante fuerte, bastante, pues tiene esta sangre de lucha, sangre de pelea, ¿no? Entonces, si hay signos negativos o un poco dóciles, pues va a ser que la persona ya no sea tan aventurera o ya no luche tanto por sus sueños o por sus anhelos, sino que le va a frenar. Le va a frenar esta actitud. Entonces, hay que tener cuidado con los demás aspectos. Entonces, siempre va a haber este roce. Hay que actuar mucho, mira. Aquí estoy mencionando ciertas cualidades, ciertas energías. Pero no quiere decir que la persona de Aries tenga que mantenerse exactamente así a lo largo de toda la vida. Todos los signos tienen su parte, sus características negativas y positivas. Pero también tienen sus características ya evolucionadas, ya trabajadas. Y cuando estas características se trabajan, se evolucionan, se abre la mente, se abre el espíritu, se abre el corazón. Entonces, ya no son características meramente egoístas de cada signo, sino se convierte la persona en un ser que puede dominar estas características. Y que puede utilizarlas sobre todo para el bien común, no para un bien egoísta. Porque si estamos viendo a un Aries no evolucionado, pues ¿qué va a hacer? Va a ser la clásica persona que va a ir en contra de todo por defender sus deseos, sin importarle nada más. Ok, entonces, esa es una parte muy, muy importante. Ahora vamos a hablar de otra parte muy importante que los Aries pueden tener muy a menudo en sus vidas. Y es el tema de la acción, ¿sí? Obviamente, la voluntad implica cierta acción. Pero, como en Aries vemos muy acentuado el tema de la voluntad, que ya lo repetí, pues va a haber lapsos en su vida en los que haya mucho, mucho movimiento. Y todo movimiento, toda acción, tiende a cansar, tiende a provocar un desgaste en los arianos. Que bien, no va a ser para siempre, porque para que un Aries realmente se encuentre totalmente devastado o derrotado, pues tiene que haber ya muchos años de por medio, ¿no? Pero por lo general siempre vemos esta viveza. ¿A qué me refiero entonces con la acción? Pues que a veces hay lapsos en los que va a haber un exagerado movimiento. Y si no se analiza ese movimiento, es desgaste de energía, es acción. Porque Aries en esa búsqueda puede hacer ir y venir, subir y bajar y volver a subir y volver a bajar y tropezar y correr y adelantarse. Entonces puede tener estos lapsos de tiempo en los que derroche esa energía tan bella que posee. Si esa energía se piensa, se analiza, se puede ir en una dirección en la que se aproveche. No se desperdicie en la que no haya, pues no sea energía tirada, ¿no? No sean acciones meramente locas o meramente sin sentido. Entonces hay que trabajar, si eres Aries hay que trabajar en este tema porque estos lapsos te pueden agotar bastante en tu vida y por ende va a haber momentos también en tu vida en los que no quieras mover absolutamente nada, ¿no? Ni un dedo, entonces hay que ser, hay que economizar. Tú tienes que trabajar en economizar esa energía, ese empuje y ese arranque. Y los arranques son muy desgastantes. Y si son arranques que no valen la pena, pues estás desperdiciando gran parte de tu vida, ¿sí? Entonces es muy, muy, muy interesante esta parte porque esa fuerza que te impulsa realmente la puedes aprovechar y puede, si está bien enfocada, bien dirigida, le puedes sacar grandes provechos. Mira, otra cuestión, otro tema muy importante es que esa energía que tú tienes está muy, muy enfocada a lo nuevo, a la innovación, ¿sí? Se dice mucho que Aries es un gran creador, que Aries tiene una cualidad increíble para solucionar problemas de distintas, de formas que nadie más ha hecho, ¿no? o de ver nuevas oportunidades donde nadie más las ha visto, ¿sí? Entonces es una cualidad que todos los Aries tienen, claro, en mayor o en menor medida dependiendo, como te digo, del resto de la carta natal. Pero siempre vamos a ver esta cualidad en todos los Aries. Una inteligencia, sobre todo de la innovación. No es una inteligencia más crónica, se podría decir, ¿no? O de constancia, ¿no? Tampoco es eso, es algo de innovación. Incluso muchos le podrían llamar suerte, ¿no? Porque dicen, ay, qué suerte que a la primera descubrió esto. O qué suerte que a la primera le salió bien esta cosa, ¿no? O qué bien le fue y es la primera vez que se presenta. Pues es que a veces no es tanto suerte, sino más bien es esa inteligencia, esa agudeza que los Aries pueden tener. Claro que a veces no los pueden aprovechar o pueden desaprovechar más bien oportunidades debido a este... Dependiendo del, te digo, dependiendo de los demás aspectos nativos, ¿sí? Pero es muy importante esto que te menciono, sobre todo, pues si eres Aries, hay que tomar muy, muy en cuenta esta capacidad tuya y que te enfoques mucho en lo nuevo. Que empieces a agudizar más esa inteligencia y empezar a buscar soluciones, empezar a buscar esa creatividad tuya que está ahí y que si no la ves, pues es que no has trabajado lo suficiente en ello, ¿sí? En ocasiones también es muy importante el... Fíjate que a veces puedes avanzar en la vida e ir cometiendo errores tras errores y va a llegar también en un punto, en especial a los Aries les funciona muy bien. Cuando llegas a un punto de alguna encrucijada o de algún momento en tu vida en el que sientas confusión, en el que sientas preocupación, en el que te sientas aturdido o aturdida, entonces tú debes de practicar mucho el tema de volver a replantearte todo, de volver a donde empezaste, a donde empezó a surgir, no sé, ya sea lo bueno o lo malo del problema, ¿sí? Entonces hay que siempre ir hacia atrás, revalorar y corregir. Esa parte es muy importante para los Aries porque por lo general donde comenzaron, ahí están muchos de los errores o de las preocupaciones. Así que siempre hay que volver al punto de inicio de algún problema, de alguna situación que estés viviendo. Siempre vete hacia atrás, siempre vete hacia el pasado, replanteate, corrige y empieza de nuevo, de nuevo. Esta también es una cualidad que te tienes que meter mucho en la mente, el empezar de nuevo. Creo que si alguien tiene la capacidad de empezar una y otra vez, no importan las veces que sean necesarias, eres tú, ¿no? Son los Aries. Esa capacidad de empezar de nuevo, ¿ok? Porque para Aries, pues no hay en sí un fracaso o una pérdida, sino es en sí volver a empezar y empezar esta vez mejor de lo que se hizo. Entonces, como dicen, borrón y cuenta nueva. Muy bien. Entonces vemos esa parte muy, muy peculiar de Aries. Otro tema muy importante es el de la purificación, ¿sí? El de la purificación es un tema bastante interesante en ustedes, en los Aries. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que su elemento fuego es un gran purificador, ¿sí? Es uno de los signos primordiales, de los elementos primordiales que se usa precisamente para la purificación, ¿ok? ¿Cuál es la cualidad del fuego? Pues en realidad ilumina, pero ilumina a través de qué? Pues de la destrucción. Pues necesita el fuego, pues, consumir para iluminar. En cierta parte es destruir para iluminar. Es ahí donde decimos que a veces las guerras son necesarias, ¿no? Cuando tienen una causa justa y la guerra no es algo de felicidad, no es un tema de felicidad. No, por el contrario, las guerras dejan muerte, dejan dolor, dejan heridas. Las guerras consumen vidas, consumen almas, consumen energía. El fuego hace lo mismo, ¿no? Entonces, pero a través de eso que se logra iluminar, se logra purificar aquello que ya estaba mal y que se destruye. En esa parte hay, bueno, cierto, cierto parecido con la muerte, ¿no? Yo siempre digo que la muerte es, tiene mucho, mucho parecido con el nacimiento. Porque ambas, en la muerte y el nacimiento, permiten esa iluminación, ¿no? La muerte y el nacimiento son dolorosos. Una persona que nace, al nacer, pues, no llega así, todo felicidad y todo alegría, ¿no? Si no, causa dolor en la madre y causa dolor en el hijo también, ¿no? Entonces, hay un dolor, hay un dolor fuerte, hay una destrucción en ambas partes. Entonces, sí, hay un vínculo muy fuerte entre el nacer y el morir. Pero que es indispensable para la iluminación, para la evolución, para el conocimiento, para la vida mental, física, emocional. Muy bien. Entonces, Aries tiene también mucho esta capacidad de purificar. Es decir, de volver a comenzar de nuevo lo que te he mencionado una y otra vez. Fíjate, también, ya para terminar un poquito el tema de Aries, que ya me extendí bastante. Es el tema de, los Aries tienen una capacidad mental muy fuerte. También, de albergar ideas innovadoras en su mente. Entonces, fíjate que aquí, en la mente de Aries, pueden llegar realmente ideas excepcionales. Ideas impresionantes. Pero a veces, estas ideas, Aries las puede dejar pasar. Aries las puede desperdiciar. Y bueno, sí, quiero hacer énfasis en esto. Para que, si tú eres una persona del signo de Aries, obviamente, pues no pierdas la oportunidad ante estas ideas que lleguen a ti. Si llega una idea a ti, hay que aprovecharla, hay que analizarla, hay que sacarle ese provecho. Sí, entonces, no descartes ninguna idea que tú pienses que es mala o que es buena o que, no sé. De la idea parte la acción. De las ideas siempre parte la acción. Y tú puedes, bueno, obtener grandes beneficios de algunas ideas que lleguen a ti. ¿Sí? Entonces, un Aries evolucionado, ya para cerrar por último. Un Aries evolucionado es aquel que no únicamente se rige por esa voluntad, por esa fuerza, por esa capacidad, por esa pelea, por esa lucha, por ese arranque y que nunca encuentra una estabilidad. No, un Aries evolucionado es quien desarrolla ya el poder mental y ya tiene la capacidad de pensar antes de actuar. Y no actuar para después pensar. Aries, pues, llega a tener ya esta parte dominada y sobre todo un Aries evolucionado ya no piensa solo en sus deseos ni en sus metas, sino también es capaz de pensar por el bien de la humanidad o en dado caso de las personas que le rodea. ¿Sí? Entonces, de eso hablamos en esta sesión. Hay mucho, siempre hay mucho de qué hablar de cada signo y es impresionante todo lo que nos puede dejar el conocernos, el conocer realmente todos los elementos de nuestro ser.